¡Suscríbete al canal! ¿Creían en esta? ¡Jorge querido, date prisa! ¡Vamos a llegar a la fiesta fiesta! ¡Tú crees que yo! ¡Acabaré contigo, Pipi! ¡Ríndete, Garfio! ¡Hijolente perro! ¡Y es! ¡Dios santo! ¿No han visto mis botones? ¡Ay! ¡No! ¡Esto es el sol! ¡Baba, papá, no! ¡Sí! Wendy me dijo algo acerca de una sombra. ¿Sombra? ¿La sombra de quién? De Peter Pan. ¡Ah, de Peter Pan! ¡Ah, de Peter Pan! ¡Ah, de Peter Pan! Peter, quisiera darte un beso. ¿Quieres? ¡No! ¡Guau! ¡Despierta! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bolas! Pero, Peter, ¿cómo llegaremos a nunca jamás? ¡Mamando Wendy! ¡Mamando! ¡Mamando! ¡Se quede en el fondo del mar! ¡POP! ¡ES! ¡POP! ¡ES! ¿Y qué tienen de bueno? Aquí los tienes cubriéndonos en esta puta hija. ¡Ay! Mientras Peter Pan juega a las escondidas con el Capitán Peter Pan. ¡Date prisa! Dile a Capitán Garfio que queremos volver a la mar. Bye. Buenos días, Capitán. Te dirige a Capitán. La hija del mujer. Ay, la de un pirata es la vida me mejor. Adi revivi un mermey. Oh, 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 oh. Esos son buenos modales. Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Es mí, sálvame, por favor no dejes que me coja, tiene que se vaya Largo, largo, ya, ya, vete, pórtate bien, no te hagas odiar Levántate, idiota Chichi Capitán Capitán Imbécil, te voy a... ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Por mis bigotes, sí es pan Esta vez nos escapa, señores Peter ¡Listos! ¡Listos! ¡Apuntes! Peter, todo esto es igual a como se lo había imaginado Mira, Juan ¡Peter!